Gato Sí, eso es verdad No vemos idea porque puede pasar Desde ese día cada vez que había gato yo no comí nunca más, Susana, te digo la verdad Cuando había conejo no comió más Bueno, pero yo sabía que conejo era gato De ahí viene gato por liebre, ¿o no? Gato por liebre, gato por conejo Ay, pobrecita